¡Hey! ¿Qué tal, Salabonda? ¿Cómo están? Yo soy Arturito de KD y bienvenidos una vez más a mi canal. En este video, en esto que sí, les traigo un video algo bastante muy diferente. Les traje una partidilla de LOL que jugué hace un par de días. La verdad, normalmente a mí no me gusta subirles contenido de LOL porque sé que a muchos les caga y así, pero la verdad es que esta partida me gustó mucho. Si eres una persona que no le gusta LOL o que no quiere verme jugando LOL, por favor, cierra el video, brother. Mejor evítate de la pena de llevarte un mal trago, güey. Si no soportas ver bronzadas, también mejor evítate la pena y mejor cerrar este video. Para los que decidan quedarse, pues espero que les guste esta partida. Y bueno, gente, saben, dejen su like y pues nos vemos hasta mañanita, ya saben qué onda. Besitos. ¡Mira, mira, 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 mira una lagarteja! ¡Ah! ¡Mírenme, mírenme, mírenme, mírenme! ¡Wey! Acosta, adivina qué me salió el otro día, güey. ¿Qué? Un pato, güey. ¡Oh, sí viste el pato! ¡Sí, güey, no mames! Te dije que no tenía que tener las de pool party, güey. No, pero si tienes las de pool party, ya vi. Y si tienes las de pool party, te sale un pato, pero de ule, güey. ¿Qué te subiste primero, Acosta? Los pimpollos. Ponme un pimpollito, ¿no? Sí, güey. Imagínate si un pato de ule, güey, en lugar del pato normal. Sí, sí, sí. Pero sí, güey, sale un pato. Te cagaste, güey. ¿Qué probabilidad hay de que salga? Como el 10%. Anda. Ya, güey, ya voy a hacer salgue entonces. ¡Oh, oh, 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 oh! Cállate, cabrón. ¿Qué no viste? No sale, güey. Ya se echó a perder su madre. Te dejó. Ya se echó a perder. Ya no sirve. ¿No lo viste? Que ya no salía lo deuda. La cojita suma y dice, güey, pongo el narigón. Sí, ya aquí está, güey. Güey, neta que me caga Rumble, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no gasté a mana? También, güey. Hasta ahorita venía pensando en eso, güey. No se me había ocurrido. ¿Cuántas de esas cositas puede lanzar Rumble Ball? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La puta madre, güey. Puto shaco de los cojones, güey. Está ahí adentro todavía. Interceptelo. Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Puta cajita de mierda, güey. ¡Corre, Costeño! Pero, güey, no mames. Pero Arturo quiere abandonar a sus teammates. No, no mames, güey. ¿Viste mi vida, güey? Como bajó al instante, güey. En cuanto llegó ese puto. ¡Au, au, au! No, mejor que esto. ¡Caca, caca! Mira, Zenop, no. A Shin Sao tiene robo de vida por mil. Sí, sí. ¡Oh, sí, robo de vida! Espérame, güey. Tantito, güey. Tantito robo de vida, güey. Oye, Shin Sao es un personaje muy homosexual. Nadie dice que no sea homosexual, güey. Pero sí tengo un chingo de robo de vida. No sabes, güey. Güey, tengo la casa. Yo sí vi lo que hizo Roy. Por ahí, comparto, comenzar a gritar. Güey, me acabo de hacer lo mejor de que haya hecho con Bart. Se los juro, güey. Nunca van a volver a ver eso, güey. Lástima, güey. Puto chaco de los cojones, güey. ¿Qué hace Jack, ahí? Y ahora estoy prácticamente seguro de que voy a ir por mi puta... Güey, ajá, ¿y por qué no vas por el azul de una vez, güey? Ahí voy, güey. Pero es que me va a casar ahí, güey. Quiero terminar este y creí que iba a subir a nivel 3. Te voy a guardar, ¿verdad? Porfis. Una la mona, pero una caca. A ver, yo me gasto uno abajo y tú uno ahí arribita, ¿va? No tienen cajita, güey. Te voy a dejar estos, ¿va? Va, gracias. No mames. Me lo puse encima, güey. Me espero. Ah, que no soy nivel 3, güey. Puta madre. Me lo va a lanzar. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué estás ya? ¡Oh, ah! Lo pondré ese acá. Vaya con eso, güey. Gracias. Espérense, dejen guardeo. ¡Chaco, me va a matar! Cálmate, p*** de esta, güey. Güey, dita qué chingados, güey. Él me mate lo boludo así, güey. Está bien. Sí, güey. Dice que el comando está escondido. Ah, ¿es en serio? ¿Agabaste la mierdita esa, tú? Sí. Gracias, güey. ¿Por qué? No, para ver si ponía más. Sí, sí, gracias. Güey, o sea, ¿cómo te explico que hago una habilidad, güey? Media hora después sale en animación, güey. Una guardia, güey, ¿sí? Eh, se explica diciendo que tiene SLA. No voy a llegar. No, güey, dale. Sí, sí, dale, dale. Dale, dale. ¡No, p*** de torre, güey! ¡No! ¡No, no seas cabrón! No, güey. ¡Ugh! De pie, ¿eh? ¡No! ¡Está llorando! ¡Dáme chance, güey! ¡No! ¡No, qué poca madre! ¿Por qué? O sea, ni siquiera... Vi que estabas haciendo una animación de auto-attaque y dije, no mames, este güey le dio la torre. ¡Cállate ya! ¡Dáme chance! Te estuvo muy cagado, güey, perdón. ¿Ahorita que puedes vienes a bankearme, güey, porfa? No. ¿Tres que también? Me bankeé bajo sapo y subo, güey. No, güey. No, me surf armea, güey. No mames. Eres nivel 3, güey. Aguas con el Shaco. Desapareciste, güey. No, se ha picado. Oye, la batería. Típico que nada más fue a guardear, güey. Me cago en Shaco, güey. Además, voy a smitear esto, güey. ¿Por qué no, mames, puto Shaco? Nunca se puta sabe, güey. Ah, sí, espérate. Estaba ahí hace un momento. Yo ahorita te cae, ¿eh? No caer a mí, lo vamos de soler. ¿Por qué hagan el E-Holtz? Quiero ayuda. ¿No hay soporte abajo o qué chingados? No, ya hay soporte. Estoy llegando. Este de aquí arriba es nadie. No, no, no. Al final de esta partida. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me odian? No, no tienes nada de maná, coste. ¿Ya usaste tu ulti, verdad? ¿Por eso no tienes maná? No, no usaste el ulti, güey. O sea, tiene una cosa gigante verde ahí. Ah, sí, es cierto. Perdón, güey. Se me fue al pedo a veces, güey. No hay chance, güey. Igual tiene un poquito que el ulti de ese güey. Tiene como 20 segundos. Ah. Ok. ¿Ya ven? No, Snack, no. Bueno, mínimo, ven a cubrirme línea, güey. Ahí voy, güey. Ahí vamos, Snack y yo, güey. Ya su bar ya no debe de estar. Juraría. Aguérdate un pedo, güey. Me dio laja asqueroso, güey. ¡Sámonos, güey! ¡Sámonos, güey! ¡Sámonos, güey! ¡Sámonos, güey! Güey, aguanta tu pedo, ¿sámonos? ¿Qué es eso? Cabrón, güey. ¡Muta madre! Y el puto coste se va, güey. No seas cabrón, güey. ¿Qué se llevó la... Juega con nosotros una puta vez al año, güey. Siempre hace la misma mierda, güey. Me dio la... ¿Qué es eso? Bueno, ellos también tienen una FK, supongo que... ¿Qué, Jack? ¿Ya apareció? No, pero igual, qué asco. ¿Qué comparece a ese Jack? Con el coste, güey. No, o sea, no es mal pedo, güey. Ese Jack estaba muy podrido, güey. Güey, güey, güey. Mi habilidad de las hito es épica, ¿eh? Arturo es rojo, el rojo antes de que te lo quites de nuevo. Ahí voy. No es que quiero hacer que ese cabrón pierda farm. Ay, mira, ya llegó, güey. No mames, creí que jamás iba a pasar esto, güey. Bueno, yo guardé un poquito por aquí y por allá. Pinche soporte chingón que tengo, güey. No mames. Uy, te trata como soporte. A la verga, ¿por qué no es soporte, güey? Un poquito me arrastra, güey. Como soporte. Dani, creo que tienen problemas mentales, ¿eh? Oye, Arturo. Andes. ¿Alguna vez te han dedicado algo? ¿Qué? Si alguna vez te han dedicado algo. Algo como qué, como una canción, como una penta, no sé, güey. Merda, cualquier porquería. Pues sí, ¿por qué? Ah, entonces, mira, te... Mira esta play, mira esta play, ¿eh? Me voy a morir, pero... No, me voy a morir, pero... ¿Por qué Aniflashó? No sé, güey. Pero bueno. Uh, que te hicieron shoot down, güey. Mames, el Chaco me echó su... Su cuchillo ese que llegó, o sea... Me siguió hasta acá y después me siguió hasta acá. Ah, o sea, te lo mandó antes de que te regresaras a la sombra y se fue hacia donde te regresaste, güey. Sí. Me he hecho siempre que continué. Oh, oh, ven, me ca... Oh, 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 oh. Callate, puta madre, güey. Y la reina lo mató. No tiene más nada. No. What a fuck con la reina, güey. Quírate y mátalo. Vene allá. Mis ojos. A ver, que me ayude a hacer esto de una vez. No mames wey, me morí. Iba 2-0-1. Puto caecero de mierda wey. Si wey, no es, me mereces a skills o no el snack. Si, me salvo. Salve. Caece no y ni siquiera llegaba al forro este. De hecho creo que si, yo lo mate solo wey. Si, no tuve una asistencia para empezar. Que hiciste raja? Tiene stun la porfa. Snack, puedes relajar la raja porfavor? Tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir. Mierda, me hizo agarrar las manos. Me voy a morir. Relaja la raja, no Arturo? Hace mucho ruido. Arturo, wey. Fueron los minions wey. Estaba así de acá como hace 3000. No mames, wey. No mames, wey. Así presumes tu maldito coso ese de nivel 5. Cállate, wey. Estoy frio, wey. Todavía ando. Ando algo a frio, wey. Dame chance. ¿Y la ulti por qué fue, wey? Porque la torre me estaba atacando y me iba a echar ulti. Aguanta tu perro. Mira, mira, pero que. Oigan, el castello, ¿por qué no está acá en la llamada con nosotros? No se murió. Es puto. Snack, ¿por qué? ¿Por qué? Snack, ¿por qué? Mi dios, hoy día es un día muy ánimo. No mames, voy 0-2-1, wey. Me estoy dando bastante asiento. Ayúdame, wey. No mames, wey. Cuando muestras tu televa. No mames, que no lo... Ah, wey. Solo le faltaba un autoataque, wey. Para la puta madre esa, wey. No. Cállate ya, Snack. No, y yo es demasiado. No, pero... No, pero ni... Pero... La perdí. Cállate ya, wey. Me voy a ir a pecar este. No, yo ya... ¿No es suficiente? Carajo Me duele mi cabeza Cuento de qué se le va Lo cagado No es que se te haya ido Arturo Lo cagado es que te flasheaste Güey, es que solo le faltaba un puto autoataque, güey. Bueno, ya que el costeño no quiere este farm. Ah, qué suda. Vamos por Rumble, güey. Sí, tengo gol. Mira, 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 Arturo, Arturo, Arturo está haciendo gans. Oh, oh. Deja que avance, pinche costeño. Ah, 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 ah. Casi el oltero, maldito. Mira, ah, 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 ah. Porreco seño, güey. No, 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 no. Es porque el costeño, pobreco seño, güey. Ya me la notificaciones, chico, güey. Ah, el teléfono, el teléfono. Me va a quitar No, yo quiero llegar Lo mató Me puso a inaer No, el stun Ah, ahí sí huyes, ¿no? Chino negro Quietos todos, quietos Es que si me hacía más para atrás Sani me iba a meter el stun Puto cangrejo Tírales un pimpollito Alienta a los que sí yo Mira, mira, mira Sí, nuestro tanque está aguantando Tanque en la alcacol Yo voy para allá, eh Mira, mira, ahí es cuando le caes Ahí, ah, ah, ah Se la mata, se la mata No, güey, no, ¿por qué? Sí, se murió con el Ese true damage, güey, ese maldito true damage, güey Es normal que este juego esté tan... No, mames, es knife, no El plan, motherfucker Sí, sí, güey, ándale No, mames, te cagaste, güey No, mames, tenéis knife y se lo acababa de poner al game Ay, ay, Dios Güey, en serio es normal que esta partida esté siendo tan épica, güey Es una mejor partida que haya No, no, salí No Sin querer salí, fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer Ahí voy Ahí voy Sigue mi pinga ahí, sí, ¿verdad? Adiós Ahí empieza el posteño Y empieza el National Yol Por el triunfo A un dragón Mientras yo distraía en top Para que nosotros pudiéramos hacer dragón, ¿no? Autor papel Esto decía el Sigmundi Todo a defender el ping con mi vida Dale, dame, dame, dame El costeño trae TP ¿Por qué chingos no se tepea? Porque no quiere Esle un joven ahorrador Salva el planeta Costeño, puta madre Tu TP, güey Vamos a tomar Salve la torre No, no creo, güey Pero está bien, güey No, ¿qué haces, güey? La trips Güey, ¿qué pedo con el costeño? Lo cogemos, eh, lo cogemos Ahí se muere, güey Ahí se muere el puta Llego a la KS ¡Es mía! ¡No! No tienes idea de cómo te odio, Snack En serio, te odio demasiado, güey ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Déjame tomarme, mi paro, güey! ¡Ja, ja, ja! Costeño defiende esto ¡Go, go! Aguante, se queda mi ventilador ¿Ventilador? ¡No, en stream! ¿Quién puso de finca ahí, o sea? ¡Guay! ¡Guay! ¡No, güey! Pero lo puse en el primer dragón, güey Que venía de atrás de estos dos ¡Ay, miren! Acabo de ver al varón salir ¡Qué bonito! Y se flasheó hacia él No me acuerdo ¡Veo la luz! ¡Debo ir hacia ella! ¿Por qué te flasheaste por el Lucian? ¡Guey! Porque le faltó un autoataque Para que lo levantara ¡Y no se lo pude dar, güey! ¿Qué pasó? Mi garganta no es el de Rey Mira, si hubiera tenido el sable De las aguas turbias en ese momento No sé cómo se llama en inglés esa madre, güey No, pero igual es En lo que se llame, güey Lo hubiera tenido en ese momento Lo alcanzaba, güey Pero como no lo tenía Porque siempre me tengo que terminar El puta ítem de Jogla, güey Porque si no, Roy me regaña Pues es que, güey, eso es básico Para que yo lo lea Me está playando, sí Este es el... ¡Dive, dive, dive, dive! ¡Dive, dive, dive! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Uf! Me salvó el ano esta pinche vain, güey ¡Ah, la verga snack, güey! ¿De dónde saliste? Güey, desde aquí vi la torre Y no hicieron dive, güey Yo sí, güey Me metí por rumble y voltea Bueno, voltea al otro pendejo Y se fue para atrás Y la Annie sí se fue para... ¡Ja, ja! ¿Qué están haciendo con mis ojos, güey? ¡Coste, pégale! ¡Quieto, rumble! Snack, ya vete, güey Por favor, güey Por lo que más quieras Solo si dice... Solo si dice... Solo si lo dice en japonés O en chino O como quiera ¡Lárgate de pinches ahí, güey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, uh! ¡Ah! ¡Me va a matar el rojito! ¡Ah! ¡Ah! Ya vayas, ya vayas No me qu... ¡Ah! ¡Laj! 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 ¡Chaco! ¿Me detuve? ¿Quién sabe cómo chingados? Oye, estoy sin vida, eh Está bien Qué bueno por ti Ya, sí le damos, güey Sí le damos Sí le damos ¡Soy Arturo! ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Tranquilo Arturo Venga, haré tu muerte asiática, eh ¿Cuál muerte asiática si no me he muerto, güey? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué me hagan contigo, Snag? En serio, a veces... Me... Me sacas mucho de pedo, ¿lo sabes, güey? Lo siento ¡Sumimasen! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hasta te sacaron la cabeza? ¿Qué mierda es eso? ¿Sí está? Voy mejor que todo mi team Puro KS, güey ¿Quién? No, mira, solo porque me dijo eso Costeño Te invoco Costeño, te invoco No tengo flash para llegar al red, maldita sea Qué bueno, güey Aún así no llegarían, güey Puto No tengo flash Muérete, puto, criete Carajo Ahí ibas, ahí ibas No, Snag No, deja Deja No, Snag ¿Por qué? No, vete de aquí No, Snag Son míos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Ven, ven, ven Todavía matemos Tengo dos Pre-30 Y un APK Ahora te toquen luego ¿Dos pre-30? No mames ¿De dónde chingados, güey? ¿Pueden ayudarme, güey? ¿Para poco, güey? No te pudiste nada más hacer para atrás y ya, güey ¿Cómo? Voy a ver si está sublu Y después Ven ya está haciendo el dragón, ¿verdad? Pero me lo voy a quedar yo Bueno A huevo, pinche bardo cabrón Me quitó el minion gordito El minion gordito, güey Déjalo, güey Está lleno de amor ¿Por qué? ¿Por qué Costeño me está siguiendo? O sea Voy a flashear solo para que me deje seguir Güey ¿Puedes dejar de hacer eso, por favor? Ya me te curasai Dí eso y lo he dejado de hacer Dilo ¿Qué? Ya me te curasai No Ah, sí, con pocos de chino malvado Entonces por mí te puedes pudrir En el infierno En el infierno de Malasia ¿Qué es malasciense? ¿Dónde chingados está ese cabrón, güey? Me matamos Típico snack Y se va a morir con la cajita de Chaco, güey ¿Qué pasa con la cajita de Chaco? No, 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 no ¿Qué pasa con la cajita de Chaco? ¿Qué pasa con la cajita de Chaco, güey? No hay nada No hay nada No hay nada ¿Niños pueden dejar de pelear cuando no es necesaria? U Praise God Tu chinga tu madre ¿Por qué? Tu chinga tu madre Pero ¿Por qué? Por puto ¿Yo qué hice? Yo no he ido bien Plín, Pute Ok, yo iba a entrar Pero no hay nadie Así se hará Hola. ¡No! ¡Qué puto! ¡No! ¡Te odio, Zack! ¡Te odio! ¡Te lo juro que te odio, güey! La palabra mágica es llámete curasai. Me caes tan mal, güey. Me caes tan pinche mal. Oye, creo que me caes mal, güey. Carajo, güey. No sé pinches. No, Snack, no. Necesito el blue. No seas cabrón, güey. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mamá! ¡No, ya! ¡Snack, déjame el puto fang, güey! ¡Ay, eres tan puto, güey! ¡En serio, güey! ¡Me voy a reportarte, güey! ¿Por qué me vas a reportar? Ni siquiera he dicho algo en el chat. Como para actitud negativa. ¡Te voy a reportar! A ver, Arturo. Ahí hay hungar que robar. ¡Cállate! ¡No me voy a lanzar! ¡Es un rojo, güey! ¡Vamos a robarte! Nada más, jálalo. Ahí está, ven, güey. ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo! ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo! ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo! ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo! ¡Jálalo ahorita, güey! ¡Jálalo ahorita, güey! Se lo llevó el negro, eh. El negro es el objetivo principal, no es que sea racista. No era el clon, yo creí que ya era el clon wey No, lo mataron a Q ¿No quieres separar de top? El Shaco y de Ganden y nosotros ¡El rasteño! El costeño se encabrona cuando roba su farm wey, cuando nunca te puedes ni farmear la mitad de la línea wey Vente Arturo, sígueme, no, no te quedas chiesto Arturo Vámonos, un viaje sideral Un viaje sideral Costeño me quería robar Me retiro mortal ¿Qué te dan tus campanitas wey, además de experiencia? Maná, velocidad y XP O sea, ¿te regeneran mana o te aumentan el mana? Me refiero Arturo, ¿tú sabes quién es XP? ¿La experiencia? ¿Sabes quién es? No No mames, parece que sí wey No wey, ¿quién es? Es un jugador profesional pero es muy famoso porque es una jugada muy chida Ajá, es el mejor backlog de la historia ¿Sabes qué es backlog? Ajá No, no, es la speedpush que tú haces, no, esa no Esa Ahí vas wey, te odio, enserio te odio wey, ya fíjense a esta madre wey Tiene un putasad, yo lo entiendo No lo tenía wey, y ahorita no lo tengo así que nos lo pueden robar wey Pero no, no creo que nadie venga wey, pero bueno Ay, este pinche varón wey Rámpale su madre al snack wey Sob, y yo en esta compra Es un pedo Si Yo en esta compra Pobre roncustito Ir La trasmaxtía a huevo lo sabía No, 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 no Si te huel quedas así mismo Te odio Snack, en serio te odio a veces demasiado O sea, me odio por sobrevivir Si güey, te odio Que verga con los flamers Oye dragoncito Puedes matar a Snack Tiene miedo Me tiene miedo Tengo 3200 de oro No te robaré por un momento Tiene 5 minutos para farmear Adelante güey, te odio en serio Saben que pudimos haber ganado Hace buen rato, ¿verdad? Si, pero digo, o sea ¿Por qué no se hizo eso? Oh my god, oh my god Tengo que ir para allá Ah, 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 ah Arturo ya no quiere Voy, 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 voy Cíber Corre, 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 corre Corre hueón, corre Corre hueón Se murió, eh No, no Si que no es nada Tranquilo, tranquilo Ya voy, ya voy, ya voy Que no panda Que no panda Que no panda Que no panda el punito ¿Qué te estás tanqueando a la torre? Ya, gané güey, ya me aburrí No, pues ya está, chavos Que, que Me morí porque Su pinche madre Si Si